qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el cruz azul versus el monterrey en uno de los partidos más importantes de la liga mx para esta jornada siendo uno de los partidos donde el equipo de el monterrey buscará una victoria ya que jugará en casa mientras que sería un partido donde el equipo de el cruz azul buscará un resultado muy bien para ellos bueno este partido como todos saben es el partido donde es la segunda jornada el primer partido el equipo de monterrey lo ganó y el cruz azul también ya que los dos equipos han ganado el partido se encuentra en lo que se espera un partido importantísimo el monterrey va está en cuarto lugar y el cruz azul está en quinto lugar vamos a ver qué pasa bueno este partido se jugará a la hora 10 y 10 de la noche hora de méxico bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tu dn fox por bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse activa la voluntad de la y sería hasta un próximo vídeo